Debido a que hasta esta fecha suman más de 180.499 metros cuadrados de selva consumida por las llamas que fueron abatidas con 339.050 litros de agua y el apoyo de 225 combatientes y se prevé, esto se vaya a agudizar, la CONAFOR, Sedena, Guardia Nacional, la Coordinación de Protección Civil Municipal, Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Medio Ambiente, Capa, UNTRAC y sindicatos locales suman esfuerzos, precisa, un comunicado del ayuntamiento. Los combatientes abren guardarrayas para evitar la propagación del juego, combatirlo y sofocarlo, de igual manera se mantiene un constante monitoreo en las zonas afectadas y los puntos de posible afectación, además se va aplicando los protocolos de seguridad para prevenir, controlar y extinguir los conatos de incendio y las quemas forestales. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Tulum invita a la población a mantener la cultura de prevención para proteger la biodiversidad de las áreas naturales y salvaguardar la integridad física y bienes de las personas, evitando hacer fogatas, tirar colillas de cigarros sobre la carretera o arrojar basura en los bosques y suelos de conservación con el fin de evitar incendios forestales. Con edición de Abimel Monforte para Notivision Francisco Canul.